Música Lupita Jones asegura, una mujer jamás será igual a un transgénero. La polémica está en lo más alto en el concurso de belleza mundial Miss Universo, y es que después de que España anunciara que participara en dicho concurso Angela Ponce, la primera chica transgénero en Miss Universo, la polémica se ha dado al por mayor. Lupita, como directora de Miss Universo en México, dio su opinión sobre el asunto, asegurando, como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales, agregó la Miss Universo, opinión que comparte con Miss Colombia, quien dio una opinión parecida oponiéndose a los nuevos estándares del concurso. Lo cierto es que dicha decisión ha dividido opiniones también en el público, causando una gran polémica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!